Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Noviembre es el último mes donde se entrega el bono de hasta 7.000 pesos a jubilados y pensionados de la ANSES. Y este martes 8 de noviembre se estará reclamando un bono de emergencia para los jubilados y pensionados, por monto de 50.000 pesos. Pero para el mes de diciembre, el último mes del año, junto al cuarto aumento trimestral que van a recibir los jubilados de ANSES, van a estar pagando también la mitad restante del aguinaldo. Los jubilados se preguntan de cuánto será el aguinaldo que van a estar pagando, que se sumará a los 43.000 pesos de mínima que cobran algunos jubilados en diciembre. El medio aguinaldo se trata de un monto equivalente al 50% de la prestación, que corresponde a la segunda parte del sueldo anual complementario, de la misma manera que se pagó durante el mes de junio. Este medio aguinaldo lo van a cobrar junto a sus haberes en los días de cobro que la ANSES estará publicando en el calendario de pagos de diciembre. Se trata de un monto equivalente a la mitad del haber mensual. Para saber cuánto vas a cobrar de aguinaldo, por ejemplo, el haber mínimo actualmente mantiene un monto de 43.353 pesos, lo que significa que van a cobrar un medio aguinaldo de 21.676 pesos. El mismo cálculo se aplica para los pensionados que van a cobrar el medio aguinaldo en diciembre.